Listo. Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar con esta clase donde les voy a platicar un poquito cómo cerrar ventas en internet y, bueno, atraer clientes sin rechazo, ¿ok? Josué, eres de Venezuela. Eres nuevo en esto. Perfecto. Bienvenido, Josué. Bueno, esta clase es para aquellas personas, ¿ok?, que ya tienen un negocio. Si tú ya tienes un negocio y lo quieres hacer crecer, esta clase es para ti, ¿bien? Si tú no tienes ningún negocio y quieres empezar a ganar dinero por internet, esta clase también es para ti, ¿bien? Si estás empezando, así como dice, nuevito, nuevito, así como Josué, también es para ti, ¿vale? Me gustaría que me pusieran ahí en el chat, ¿quién de ustedes ya tiene un negocio y que quiera, pues, hacer ventas por internet? Pónganme ahí en el chat. ¿Quién ya tiene un negocio y quiere hacer ventas? Iván, yo quiero hacer un negocio. Ok, perfecto. A ver, los demás, díganme, ¿tienen ya un negocio? ¿O no tienen un negocio? ¿Quieren hacer ventas? ¿Quieren cerrar ventas? Platíquenme ahí un poquito en el chat para conocerlos, para saber qué es lo que están buscando. Ok, Josué, también quiere hacer un negocio. Yo soy nuevo y quiero empezar un negocio. Perfecto. Sergio quiere empezar, quiere hacer ventas. Perfectísimo. Eli también quiere hacer ventas. Genial. Perfecto. Bueno, entonces, esta clase es para ustedes, ¿ven? Mike, quiero hacer ventas. Excelente. Perfectísimo. Bueno, entonces, voy a empezar otra vez aquí a compartirles mi pantalla. Ok. También me gustaría saber quién de los que me comentan que quieren hacer ventas o a lo mejor en algún momento ya hayas hecho algún negocio, has sufrido por hacer ventas. O sea, que dices, este, pues, yo he tratado de hacer ventas, pero no más no puedo. Me rechazan, me dicen que no, me dicen que luego, ¿no? Eso es muy común, ¿cierto? Que nos digan, no, ahorita no tengo dinero, no puedo. O que te falten prospectos, tal vez, que digan, no, no tengo tantos prospectos como quisiera, tantos clientes como yo quisiera. ¿A quién lo han rechazado? A ver, ponme ahí en el chat. ¿A ti te han rechazado en algún momento cuando vendes tu producto, tu servicio? A ver, ponme en el chat. Si en algún momento te han dicho no. A ver, escríbenme en el chat. Ya me pusieron que algunos sí quieren hacer ventas y quieren empezar un negocio. Bueno, en lo que me, ah, ok, dice Sergio que siempre me dicen que no. Es normal, ¿ok? A mí también me ha pasado. Créeme que a mí también me ha pasado, sobre todo al principio. Y es muy común, es muy común que nos digan, pues, que no tienen dinero, que nos dicen que no, que luego lo ven, ¿verdad? Y Mike dice también, me dicen que no. Yo quisiera aprender a vender en Hotmart. ¿Será que usted me puede ayudar? Sí, Josué, te puedo ayudar a hacer ventas por Hotmart, ¿ok? Hotmart, para quienes no sepan, es una plataforma en internet donde puedes vender productos de afiliados, productos digitales. Y claro que sí te puedo ayudar, Josué. Bueno, vamos a iniciar, ¿vale? ¿Qué les parece si arrancamos ya de una vez a lo que es el tema? Bueno, les voy a platicar un poquito acerca de mí, sobre todo para aquellas personas que no me conozcan, que a lo mejor digan, es la primera vez que me ven, ¿verdad? A lo mejor ya me has visto por ahí en un video, a lo mejor ya me conocen, ya me has visto antes, pero a lo mejor no. Entonces, te quiero platicar un poquito acerca de mí. Esto es un poquito de mis resultados que tengo. Ventas por internet. Yo hago lo que son ventas por internet. Tú puedes ver ahí, tapé obviamente los nombres por seguridad de mis clientes, obviamente, pero tú ahí puedes ver los pagos. Aquí dice pago recurrente, 127 dólares, 97, 127, 127, 127, 97, 127. Bueno, es un sinfín, ¿verdad? Aquí igual, 127, 127, 97. Bueno, estos son ventas por internet, ¿ok? Ventas que yo estoy haciendo por internet y que obviamente, pues, se necesita un proceso para llegar a esto, ¿verdad? No crean que es de la noche a la mañana tan fácilmente, pero pónganme en el chat a quién le gustaría estar recibiendo así ventas todos los días en su negocio. A ver, escríbanme en el chat a quién le gustaría estar recibiendo ventas todos los días, que te lleguen correos electrónicos y que te digan, yo recibí una venta, ya recibí un pago, ya recibí un pago. Dice José, yo, amiga, a mí me gustaría, pues, creo que a todos, ¿verdad? Sobre todo porque, pues, si estamos aquí en la comunidad, en nuestra casita, con una conexión a internet, así como yo estoy ahorita, obviamente, nuestro negocio creciendo por internet, ¿verdad? Nuestro negocio 100% digital, sin salir al tráfico, con este, pues, la verdad, sí, ¿verdad? Que el tráfico, que el transporte, todo eso, es cansar. Bueno, te voy a platicar de mí, yo soy mexicana y ya tengo años que vivo del internet. No siempre fue así, yo fui empleada durante siete años, yo estudié una carrera universitaria, fui a la escuela, ya saben, ¿no? Te dicen que tienes que estudiar, ¿no? Es que sea malo tener una carrera, por supuesto que no, claro. Yo, de hecho, agradezco muchísimo que mis papás me dieron la oportunidad de tener una carrera, de pagármela. Pero al final dije, no, yo no quiero eso. Oye, después de siete años de trabajar, dije, yo no quiero eso, yo no quiero estar encerrada toda mi vida en una oficina, en donde, pues, no tengo libertad, ¿no? Más que nada eso, más que nada es eso, la libertad es lo que yo quería, libertad, libertad. Entonces, el último año, pues, dije, quiero poner un negocio. Pero, obviamente, pues, un negocio se necesita invertir, ¿verdad? A ver, pónganme en el chat, ¿verdad que en un negocio se necesita invertir? Todos estamos claros en eso, ¿verdad? Todos estamos claros con que sí se necesita invertir en un negocio. Yo creo que sí, ¿verdad? Si estamos aquí, pues, es porque tenemos esa mentalidad, ¿verdad? De que sí se necesita invertir en un negocio. Claro que sí. Entonces, yo cuando estaba en mi empleo, pues, dije, yo quiero invertir en un negocio, ¿no? Yo quiero invertir en un negocio. No sé qué negocio, pero yo quiero un negocio porque un negocio me puede dar libertad. Ya no voy a estar aquí, pues, encerrada en mi empleo. Y, pues, obviamente, pues, aguantando un café, ¿no? Que me esté dando órdenes. Entonces, pues, me puse a buscar qué negocio poner. Yo quería poner un negocio tradicional. Un negocio, un restaurante, una farmacia, algo así. Pero era muy caro. La verdad es que se necesitan, ¿qué? Cinco mil dólares, diez mil dólares, ¿no? Para un negocio tradicional. Entonces, yo dije, no, o sea, un negocio tradicional, no tengo ese dinero, ¿no? O sea, me irían todos mis ahorros y, de todas formas, ni tengo ese dinero. O sea, cinco mil dólares, diez mil dólares, incluso hasta más para poner un negocio, pues, es muy complicado, ¿no? Aquí, al lado de mi casa, bueno, como a cinco calles, más o menos, de mi casa acaban de poner una lavandería. Y se ve que le invirtieron bastante, ¿no? Pero me da un poquito de tristeza porque veo que casi no tiene gente, que casi no hay gente que va a lavar su ropa. Entonces, digo, mínimo ahí la inversión habrán sido unos cincuenta mil, sesenta mil dólares, si no es que un poco más, ¿no? O sea, estamos hablando de un buen dinero. Entonces, yo dije, no quiero un negocio tradicional porque no tengo el dinero. Además de que, pues, tengo que estar ahí todo el día, pues, atendiéndolos y, ¿no? Pues, quiebra. Y, bueno, por internet, ya para no hacerles el cuento más largo, empecé a buscar en internet cómo ganar dinero por internet, precisamente. Y ahí fue donde empezó todo este camino. Empecé a buscar cursos, pagar mentorías. ¿Por qué? Pues, porque yo dije, tengo que pagar, ¿verdad? Tengo que pagar para saber, porque yo no sé cómo ganar dinero por internet. Dije, tengo que invertir en mí. Entonces, como te digo, empecé a pagar cursos, mentorías, coaching, de todo. Y, bueno, me tardé. La verdad es que sí, fue un proceso largo. Yo me tardé más o menos dos años en empezar a ganar dinero. De hecho, entré yo a una red de mercadeo. No sé si las conozcan, multinivel. No te voy a invitar a un multinivel ahorita, no te preocupes. Pero yo empecé a hacer multinivel, redes de mercadeo. Y, pues, no tenía ventas. Precisamente recibía mucho rechazo. No tenía prospectos. Les ofrecía mi producto, mi servicio. Y me decían que no, que no tenían dinero, etcétera, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué me rechazan? ¿Por qué me están diciendo que no? Si tengo un buen producto, tengo un buen servicio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, descubrí, pues, el internet. Descubrí los procesos en internet. Descubrí cómo generar ventas en internet. Y, bueno, finalmente, te digo, después de dos años, porque el proceso fue largo, dolores de cabeza, ya gané dinero en internet. Las fotos que tú ves ahorita son de viajes que yo ya he hecho pagados 100% de internet, ¿ok? Pude renunciar a mi trabajo. Mientras yo, obviamente, trabajaba, estaba construyendo mi negocio. Después dije, pues, ya voy a renunciar. No te digo que lo hagas tú. Pero yo renuncié porque no tenía tiempo para hacer mi negocio. Tenía ahí ahorrado algo. Y, bueno, te digo, empecé a tener, pues, ya resultados. Aquí, estas dos fotos que tú ves, yo estoy acá, si me ves ahí haciéndole así a Moripad, es una foto donde en la red de mercadeo que yo estuve, donde, pues, ahí estamos con el equipo. Esta soy yo la de café. Si me alcanzas a ver ahí con un cheque en el escenario, pues, alcanzando un buen rango en mi empresa, ¿no? De multinivel. Y, bueno, eso te lo cuento para que veas un poquito que sí se puede, ¿no? O sea, que yo que no sabía nada de internet, una mujer normal de carne y hueso, ¿verdad? Así como tú, como cualquier persona, pues, simplemente lo que hice fue tomar la decisión de cambiar mi vida y ser libre. Porque yo lo que más quería era libertad en mi vida, ¿no? No sé si a ti te suceda eso, pero creo que es lo más importante. Y, bueno, una de las cosas que aprendí para atraer clientes y prospectos, que era lo que a mí me estaba fallando, digamos, es crear mi marca personal. ¿Ya habían escuchado ustedes acerca de esto? A ver, platíquenme ahí en el chat. Me gusta escucharlos. Bueno, me gusta leerlos, ¿verdad? Pónganme ahí en el chat si ustedes ya han escuchado de lo que es la marca personal. A ver, ponme ahí en el chat. ¿Saben qué es esto de la marca personal? Vamos a ver. Dice Saulo, no, ¿ok? ¿Quién más o menos ya? Un poquito y si no, no hay problema, ¿eh? Ahorita yo les explico. Tampoco dice Sergio que no. Bueno, descubrí esto de la marca personal. ¿Por qué? Porque yo me dedicaba a vender. Entonces, ¿qué problema se enfrenta un emprendedor online? Falta de ventas, falta de prospectos, no saber dar un buen seguimiento, no saber usar el marketing de manera correcta y no saber cómo llegar a más personas. Por lo tanto, pues no ganar dinero, ¿no? O sea, esos son los mayores problemas a los que nos enfrentamos. ¿Cierto o falso? Pónganme en el chat. Es que quiero que, no quiero que se me duerman, por eso estoy queriendo que me contesten por el chat. ¿Vale? A ver, ¿ustedes tienen esos problemas que no saben cómo vender? ¿Tienen estos problemas? Cierto. Ok, dice Mike. Cierto. ¿Verdad que sí? Es horrible, es horrible, porque uno cuando empieza un negocio, pues uno empieza con la alegría, ¿no? Uno empieza con esa alegría de decir, sí, quiero mi negocio, voy a hacer muchas ventas. Tiene uno muchas expectativas y al final resulta que cero ventas, ¿no? No tienes prospectos, no sabes cómo llegar a más personas, ¿sí? Te dicen que publiques en redes sociales, que hagas publicidad pagada, y tú dices, ya lo hice, pero aún así no genero ventas. O sea, ¿qué está pasando, verdad? Bueno, eso me pasaba a mí. ¿Y qué sucede? Frustración. O sea, te empiezas a frustrar y quieres renunciar, ¿verdad? O sea, queremos renunciar y decimos, no, ya voy a mandar todo esto a la goma, ¿verdad? O sea, mejor me regreso a mi trabajo, ahí sí me pagan, poquito, pero me pagan. Y aquí lo único que está pasando es que estoy sufriendo, no genero ventas, no más gasto dinero, entonces no sé qué hacer. Bueno, yo estaba así. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen que no. O sea, tú les ofreces tu negocio, ya sea que también estés haciendo redes de mercadeo, marketing multinivel, o simplemente hagas ventas, ¿verdad? O como te digo, que has empezado un negocio, si tú apenas tienes esa idea y quieres empezar un negocio, la mejor forma de ganar dinero por internet es vendiendo productos por internet, ¿verdad? O sea, yo lo que recomiendo son productos digitales, ¿no? Porque es mucho más sencillo el proceso, pero pues también puedes vender productos físicos, pero lo mejor, lo mejor son productos digitales. Pero bueno, sea lo que sea que quieras vender, quieres empezar tu negocio, si lo empiezas sin tener el conocimiento, pues te van a decir no, ¿verdad? O sea, a mí me decían que no, y salen corriendo, así como esta persona, esta caricatura, les hablas de tu negocio, de tu servicio, lo que sea, y sale corriendo y te dicen que no. ¿Saben por qué sucede eso? ¿Por qué ustedes creen que nos dicen que no? ¿Por qué ustedes creen que nos rechazan a nuestro negocio? O cuando vendemos nuestro producto, lo que sea, nos dicen no, 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 no. Y es horrible, o sea, es horrible, ¿verdad? Te digo, yo ya lo he vivido, ¿eh? O sea, no crean que no, yo ya hice spam en redes sociales, yo ya molesté a amigos y familiares, o sea, yo ya hice de todo y me dicen que no. ¿Por qué nos rechazan? ¿Cuál es la razón del por qué nos rechazan? Pues porque no te creen. Así de sencillo, no te creen. ¿Y qué es eso de que no me creen, ya diga? ¿Cómo que no me creen? Bueno, tú nada más ponte a pensar que una persona ahorita llegue a tu casa, imagínate que tú estás ahorita en esta clase, ¿verdad? Tranquilamente y llegan a tu casa, tocan la puerta y te quieren vender, no sé, una lavadora, se me ocurre, o te quieren vender un seguro de vida. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Les vas a abrir la puerta y les vas a comprar así inmediatamente? ¿Verdad que no? Les vas a decir, no me interrumpa, no quiero nada, y les cierras la puerta. ¿Cierto o falso? ¿Verdad que sí? Lo rechazamos, lo rechazamos, le vamos a decir, oye, me estás interrumpiendo, ni siquiera sé quién eres, no te conozco, y vienes aquí a mi casa a interrumpirme, y me quieres vender un seguro de vida, o una lavadora, o lo que sea, pues no, no te creo, no sé quién eres, obviamente te voy a decir que no, me estás interrumpiendo. Por eso, por eso nos rechazan, chicos, porque muchas veces, pues, desafortunadamente las ventas son mal vistas, porque las ventas, y mucha gente lo relaciona con acosar, ¿no? Como ya lo dijeron ahí en el chat, hostigar, convencer, ¿no? Y, pues, muchas veces nos ofrecen algo que no queremos, ¿no? Y decimos, no lo quiero, ya si yo lo quiero, pues yo ya te busco, pero no lo quiero, ¿no? Entonces rechazamos a la persona. Entonces, ¿cuáles son esos problemas que tenemos que resolver? O sea, tus prospectos no te conocen, no saben quién eres, y tu acercamiento es el incorrecto. O sea, tus prospectos, por ejemplo, si no, no sé tú cómo estés vendiendo por redes sociales, si es que estás vendiendo algo, pero a lo mejor vas a las redes sociales y publicas tu producto, tu servicio, mandas mensajes no solicitados a las personas, tratando de venderles algo, o crees que porque subes una historia, ¿no? ¿Quién cree que porque subir una historia de tu producto ya te van a comprar? O sea, realmente no pasa así. O sea, ¿cuándo fue la última vez que subiste una historia a tu Instagram de tu producto y te lo compraron? Yo creo que no te ha sucedido. A lo mejor y te han preguntado curiosos, pero al final nunca compran, ¿cierto? O sea, ¿realmente por qué sucede? Porque no te conocen, no saben quién eres, no saben, no te conocen, ¿no? Y pues tu acercamiento es incorrecto. Y sobre todo ahorita por redes sociales, porque estoy segura que, pues, tú usas mucho las redes sociales. Entonces, si estás usando las redes sociales y te acercas a la gente tratando de venderles sin que te conozcan, pues vas a seguir recibiendo rechazo. Y muchas veces nosotros solamente tenemos en la mente vender, 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 vender. Yo quiero vender, yo quiero vender, yo quiero vender, páguenme, páguenme, vender, vender, vender. Y obviamente sí, pues es un negocio, ¿verdad? Yo también quiero vender. Todos queremos vender. Pero no es así el proceso. Yo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer para sí vender, pero, pues, obviamente no todo el mundo te va a decir que sí, pero sí vas a reducir ese porcentaje de las personas que te rechacen y obviamente generar más ventas. Entonces, ¿qué es la marca personal? Tienes tú que considerarte a ti mismo como una marca personal. Bueno, para que lo entendamos un poquito más, te voy a explicar qué es una marca comercial. Una marca comercial es, por ejemplo, Coca-Cola, ¿verdad? A ver, es más, ponme en el chat, ¿qué se te viene a la mente cuando te digo hamburguesa? Ponme ahí en el chat. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo hamburguesa? Hamburguesa, cuando te digo refresco, ¿qué se te viene a la mente? Cuando te digo, ¿qué más? ¿Café? A ver, ¿qué se te viene a la mente? A ver, si alguien ahí puede contestar. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Si alguien me dice refresco, a mí inmediatamente se me viene a la mente Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola, ya ni siquiera digo refresco, digo vamos por una coca, ¿no? Vamos a comprar una coca. O ya no digo vamos por una hamburguesa, decimos vamos al McDonald's, ¿verdad? O ya no decimos vamos al café, vamos al Starbucks. Y ya sabemos qué es café. Bueno, es una marca comercial. Ya la gente dice el puesto de hamburguesas que está cerca de mi casa. Ah, bueno, también, ¿no? Bueno, pero en realidad, por ejemplo, McDonald's ya es una marca comercial, ya es una marca que ya la gente la identifica, ¿no? Ya dice, ah, pues sí, hamburguesas. Ah, sí, refresco, Coca-Cola. Bueno, es una marca comercial, ya la conocen. Entonces, es más fácil. O sea, por ejemplo, dice ahí, nos puso ahí, Iván, el puesto de hamburguesas que está al lado de mi casa. Bueno, ahora, yo te pregunto a ti, ¿tendrá el mismo éxito ese puesto de hamburguesas que está cerca de tu casa que McDonald's? ¿Verdad que no? No tienen la misma cantidad de personas que McDonald's, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque McDonald's ya tiene una marca comercial. Si a mí se me ocurriera mañana poner una franquicia de McDonald's, pues va a tener éxito. ¿Por qué? Porque ya es conocida, ya no, ya la gente no es como que, pues a ver cómo sirven ahí las hamburguesas, a ver si están buenas. No, ya saben a lo que van a McDonald's. Bueno, es lo mismo con tu marca personal. ¿Qué piensa la gente cuando escucha tu nombre? ¿Qué piensa la gente cuando escucha el nombre de Iván? ¿Qué piensa la gente cuando escucha el nombre de Saulo, de Eli, de Mike, ¿ok? Que son los más participativos, de Álvaro, ¿ok? ¿Qué es lo que están pensando? Bueno, pues lo que piensen es, esa es tu marca personal, ¿sí? Si las personas cuando escuchan tu nombre dicen, ah, pues una persona optimista, emprendedor, confiable. Bueno, esa es tu marca personal. Ahora, en redes sociales, como somos emprendedores por internet, por ejemplo, alguien por ahí escucha, bueno, leí que decía que era algo de bienes raíces, ¿no? Bueno, la gente ya sabe que eres un empresario en bienes raíces, ya sabe que a lo mejor si tiene un conocido puede acercarse a ti y decirle, oye, te recomiendo a fulanito de tal porque ya él sabe de bienes raíces, o ni idea, ni idea, ¿ok? Por eso es importante tu marca personal. Primero, darte conocer a ti antes que tu producto o servicio. Primero te tienen que conocer a ti, primero te tienes que vender a ti mismo, no a tu producto, ¿ok? Porque el producto, mira, te voy a ser bien sincera, ¿cuántas personas no se dedican a bienes y raíces? Miles y miles y miles y miles y miles en tu ciudad, donde sea. ¿Cuántas personas no venden, no sé, zapatos? Miles y miles y miles y miles. ¿Cuántas personas no venden productos para bajar de peso? Miles y miles y miles. ¿Cuál es la diferencia entre tú y la persona 1,500 que vende bienes y raíces? O sea, tienes que hacerte una diferencia. ¿Por qué yo tendría que comprarle a Chuchito y no a Rosita si venden exactamente lo mismo? Bueno, por la marca personal que tienen. Porque a lo mejor Rosita me genera más confianza, me ha dado más información de valor y Chuchito lo único que hace es venderme. Yo a quién me voy a preferir, o sea, Rosita, ¿verdad? Esa es la marca personal. Entonces aquí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Con quién harías tu trato? ¿Conoces esta persona que está aquí, este del cigarro? A ver, ponme ahí en el chat. ¿Conoces esta persona que está aquí en la imagen? Este hombre que está con el cigarro. A ver, ponme en el chat. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Ponme ahí en el chat. Bueno, yo no, yo no lo conozco, ¿ok? Yo no lo conozco, no sé quién sea. Ahora, imagínate que él llega aquí a esta conferencia, a esta clase, pone en el chat o abre su micrófono y nos empieza a ofrecer un negocio. Nos dice, no, pues mira, aquí se van a ser millonarios, van a ganar mucho dinero, tienen que invertir, no sé, 500 dólares o mil dólares. ¿Confiarían en él? ¿Confiarían en esta persona? ¿Confiarían en él? Yo no, yo la verdad no confiaría en él, no confiaría en él. En primera, pues su aspecto como que no me da mucha confianza. No sé quién sea, no sé quién sea. Y lo único que está haciendo es venderme, lo único que está haciendo es ofrecerme, venderme y pues no, yo lo rechazaría. Así, tal cual. Ahora, imagínense que este señor, ¿quién lo conoce? Este señor que estoy señalando con el mouse. Pónganme en el chat. ¿Quién lo conoce? ¿Alguien lo conoce? A ver, pónganme en el chat. ¿Quién conoce a este señor que está acá? ¿Quién conoce a este señor que está acá? A ver si alguno lo conoce. Carlos Slim. Exacto, Carlos Slim. ¿Ok? Carlos Slim es un empresario muy exitoso. Es uno de los hombres más ricos del mundo, de México. Tiene muchísimas empresas, ¿verdad? Dice Saulo que sí lo conoce. Entonces, es una persona exitosa, ¿verdad? ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas, si conoces a Carlos Slim, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en él? Pues éxito, dinero, empresario, millones, ¿verdad? Todo eso se te viene a la mente. Entonces, ahora imagínate que Carlos Slim llegar aquí a esta clase, abre su micrófono y nos dice, estoy empezando un nuevo negocio, ¿sí? En donde les voy a compartir todos mis secretos de éxito y les voy a decir cómo lograr, no sé, pues sí, el éxito financiero. Y la inversión son 500 dólares. Pues yo no sé ustedes, pero yo sí le entro. O sea, yo sí quisiera trabajar de la mano con Carlos Slim, ¿ok? Yo sí quisiera trabajar de la mano con Carlos Slim, ¿por qué? Porque si voy a trabajar de la mano con él, pues me va a pasar todos sus secretos de éxito, ¿no? Todo lo que él ya ha aprendido a lo largo de su vida, me lo va a decir, oye, yo sí quiero trabajar con él. Entonces, sí se ve la diferencia entre cuando tienes una marca personal y no la tienes. Ponme en el chat, ahí sí se nota la diferencia cuando simplemente vas, quieres vender, no te conocen, y cuando ya tienes una marca personal, cuando ya saben, o sea, eso es ser un imán, un imán de prospectos, un imán de clientes. O sea, Carlos Slim es un imán, ¿quién no va a querer trabajar con Carlos Slim? Bueno, la buena noticia es que no tienes que ser millonario como Carlos Slim, ¿verdad? Obviamente, pero sí tienes tus redes sociales. Tienes tus redes sociales para posicionar tu marca personal y que te dejen de ver como un vendedor. Eso es lo que queremos, que te dejen de ver como un vendedor, como un hostigador, como alguien que solamente quieres el dinero de las personas. Lo vamos a hacer con las redes sociales. Ahora, las personas, ¿por qué toman la decisión de comprarte? La decisión está basada en emociones, confianza, credibilidad, afinidad y seguridad. O sea, las personas están confiando en ti, te creen, sienten esa afinidad, sienten esa seguridad de que al darte el dinero van a decir sí, sí yo confío en esa persona, o todo lo contrario. O dicen, no, pues es que qué tal si me estafa, ¿no? No, pues es que yo no confío en esa persona. O sea, pues quién sabe quién sea de dónde salió. Sí, o sea, van a ver tus redes sociales. ¿Y qué tienes en tus redes sociales? Publicas memes, te la pasas publicando memes, te la pasas publicando accidentes, te la pasas publicando de política, te la pasas publicando de religión, te la pasas publicando todo menos lo que debe ser. O sea, entonces las personas dicen, no, pues cómo voy a trabajar yo con una persona que se la pasa publicando memes todo el día, ¿verdad? Yo no lo haría. Yo diría, no, esta persona no me puede ayudar a Dios. Entonces, por eso es muy importante cuidar tu marca personal, ¿sí? Bueno, pónganme ahí en el chat, por favor, si hasta ahorita se está entendiendo la información que les estoy dando. Pónganme ahí en el chat, quisiera saber si se está entendiendo, si no se han dormido todavía, siguen ahí despiertos. Dice Saulo, sí, perfectísimo. Espero que los demás también. Bien, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a lograr esa marca personal? ¿Sí? Si se entiende, sí, muy claro, Fernando, clarísimo, perfecto. Entonces, seguimos, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, ofrecer cantidades enormes de valor. Mientras más valioso seas para los otros, más te van a buscar. Todo lo que necesitas saber es un poco más que tu prospecto. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que primero tienes que ayudar a las personas de forma gratuita para que esas personas te vean con ojos diferentes, que digan, oye, esa persona me está ayudando un montón. O sea, voy a su Facebook y tiene información valiosa. Voy a su Instagram y tiene información valiosa. Voy a su canal de YouTube y tiene videos que me ayudan, que me aportan valor. En el momento en el que tú les hagas una oferta y les digas, mira, tengo este programa, tengo este curso, tengo esto para venderte, lo que sea, las personas van a decir, sí, yo te quiero comprar porque yo ya confío en ti. Esa es la diferencia, ¿ok? Que va a marcar el que te rechacen y no te rechacen. O sea, te vas a convertir como en un imán, o en un imán para vender, ¿sí? Tu negocio no tiene que ver con tu compañía, tu producto, tu servicio, lo que sea que tú estés vendiendo. Tu negocio es marketing, tu negocio es mercadotecnia. Por eso tienes que convertirte en un voraz estudiando marketing. O sea, tienes que decir, quiero saber más, quiero saber más cómo puedo ofrecer valor a las personas. Quiero saber cómo lo puedo posicionar en redes sociales. Quiero saber cómo, qué tipo de contenido publicar para que las personas me amen, me quieran. Y prácticamente las ventas se cierran solas. O sea, eso es lo que tú tienes que estar enfocado, enfocada. Entonces, dos puntos básicos del marketing. Mercadear un producto a quien tiene deseo o necesidad de comprarlo y posicionarte como un proveedor de soluciones, no como un vendedor. ¿Ok? ¿Qué significa esto de mercadear un producto a quien tiene deseo o necesidad de comprarlo? ¿Te ha pasado alguna vez que tú ofreces un producto, por ejemplo, de belleza, ¿no? A veces, por ejemplo, productos de belleza, maquillaje, todas estas cosas. Entonces, le ofreces a tu amiga, tu vecina, ¿no? El kit para la belleza, ¿no? Los maquillajes. Y la amiga dice, no, pues es que yo casi ni me maquillo, ¿no? La verdad es que no me interesa. Pues le estás ofreciendo a alguien que no le interesa. O sea, te estás acercando a personas que nos dicen, no, no me interesa, la verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, pues si me ofrecen algo de maquillaje y eso, pues yo soy lo, yo soy bien básica, ¿no? O sea, no es como que usa, que si la base y no sé qué. Pues no. Pero, por ejemplo, si subes un video, vamos a suponer, subes un video a YouTube mostrando tus productos de belleza, tus productos de maquillaje, ¿qué va a pasar? Hay personas que buscan cómo maquillarme correctamente. ¿Qué lápiz la ve al usar para que se me vean más bonitos los labios? Por ejemplo, encuentran tu video y ¿qué va a pasar? Pues esa persona te va a contactar y va a decir, oye, a mí me interesa, háblame más de ese producto. O sea, tú estás atrayendo a la gente. No estás tú yendo, sino tú estás atrayendo a las personas, pero las correctas. O sea, yo, por ejemplo, jamás buscaría cómo maquillarme los labios o pintarme los labios. No, yo no voy a buscar nunca eso. Pero hay gente que sí lo hace. Esas personas son las que te van a comprar tus lápiz labiales o lo que sea que estés vendiendo. Te estoy poniendo el ejemplo nada más en esto para que se entienda un poquito. Ahora, posicionarte como un proveedor de soluciones. Es decir, primero les vas a ayudar, como lo que te decía hace ratito, gratis. Y ya después les vas a hacer una oferta. Ahora sí ya les vas a decir, oye, ya que te enseñé cómo maquillarte para ir a la fiesta, lo que sea. ¿Quieres algo más personal o algo que te ayude más? Ah, bueno, mira, tengo este curso o vendo estos maquillajes. Te cuestan tanto. Y la persona acaba de decir, te los compro a ti. ¿Por qué? Porque tú ya me ayudaste previamente. ¿Ok? ¿Sale? Dice Iván, entonces voy a hacer videos de lo que quieras vender. Exacto, Iván. Puedes hacer videos en YouTube, en Instagram, en Facebook, ayudando. Acuérdate, siempre es ayudando. ¿Ok? Siempre es, siempre es ayudando. ¿Vale? Ahora voy a contestar algunas preguntitas, pero no va a tardar mucho para que no se haga tan largo. Pero aquí nos dice Saulo. Por ejemplo, si yo coloco en mis redes sociales el rey del perfume, ¿es lo que voy a ofrecer? Sí, o sea, por ejemplo, puedes subir un video, si eso es lo que vendes, perfumes, eso es lo que vendes, este, Saulo, puedes subir un video donde hables, por ejemplo, de los cinco tops perfumes, ¿no? Para caballero para salir en la noche, por ejemplo, ¿no? O sea, un video en YouTube que diga, los cinco tops perfumes para caballero y salir en la noche y conquistar a todas las chicas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Entonces haces un video y ya vas mostrando los perfumes, miren, este perfume que tiene no sé qué, no sé qué tal, y este perfume que no sé qué, no sé qué tal. Entonces haces tu video y te prometo que hay mucha gente en YouTube que busca, ¿qué perfume usar para atraer a las chicas? ¿No? Encuentran tu video y ¿qué va a pasar? Pues obviamente te van a decir, ah, pues yo quiero ese perfume. ¿Sí? Perfecto. Entonces eso es atraer a tus clientes. Bueno, ¿cómo crear tu propia franquicia? O sea, ¿cuál es el producto? Es aquí, también obviamente es importante que tú tengas, pues todo un sistema, ¿verdad? Todo un sistema para poder hacer que todo esto funcione. Por ejemplo, como McDonald's, volviendo un poquito a McDonald's. ¿Cuál es el producto de McDonald's? No, no es la comida. El producto real de McDonald's es su sistema, el sistema que ellos tienen. O sea, una franquicia de McDonald's se vende, no sé, tal vez en 5 millones de dólares, no porque, no por las hamburguesas, ¿eh? No porque estén muy ricas las hamburguesas, sino porque la persona que compra esa franquicia sabe que al comprarla les van a dar todo un plan de trabajo, todo un sistema de marketing, todo, todo, todo para que funcione. Entonces, tu negocio debe ser igual, con un sistema real y completo. Para eso vas a necesitar tener presencia en internet con tus redes sociales, aprender a promocionarte, aprender a generar prospectos, aprender a hacer un buen seguimiento, cerrar ventas y ganar dinero, ¿ok? Ponme en el chat. ¿Tú ya sabes hacer todo esto? A ver, ponme en el chat. ¿Tú ya sabes hacer todo esto? Ya sabes cómo tener presencia en internet, pero una buena presencia en internet con una marca personal. Dice por ahí Saulo, no. Aprender a promocionarte. Acuérdate que primero te vas a promocionar tú, primero te vas a vender tú, y luego tu producto, tu servicio, o lo que sea que estás vendiendo. Generar prospectos. ¿Sabes cómo generar prospectos masivamente? O sea, prospectos, por lo menos 10 prospectos nuevos diarios, por lo menos, ¿eh? O sea, estoy hablando de por lo menos. ¿Sabes hacer un buen seguimiento para qué? Porque, miren, la realidad es esta. Muchas veces nos desanimamos. Bueno, eso me pasaba a mí antes. Ahorita ya no. Pero la mayoría de las veces te desanimas porque una persona te dijo que sí te iba a comprar y después ya no te compró. ¿Te ha pasado que dices, sí, te voy a comprar? Y a la mayoría, ahora, ah, ya no. No, ¿y qué pasa? Te desanimas, ¿verdad? Dices, ah, ya no me compró, ya me siento muy triste, voy a llorar en un rincón. Adiós. No. Las ventas se hacen con un buen seguimiento, ¿sí? Una persona que a lo mejor te dijo hoy que no puede, te puede decir en dos meses o en tres meses que sí puede, ¿sí? Pero tienes que hacer un buen seguimiento. Tienes que seguir mandando la información. Porque si no, ese prospecto, pues, se muere y dice, no, pues, ya. El seguimiento es como nada más para ponerles un ejemplo así rapidísimo, ¿no? Sobre todo para los chicos o también para las mujeres, ¿verdad? ¿Quieren conquistar al chico, a la chica, no? Al quien tener, les gustó un chico, una chica. ¿A poco tú nada más le mandas un mensaje una vez y ahí lo dejas o la dejas? Pues, no, ¿verdad? Tú tienes que hacerle un seguimiento. Tienes que, por ejemplo, le mandas un mensaje o la invitas a tomar un helado. Ya la fue la primera cita. Pero no en la primera cita le vas a decir, oye, ¿quieres ser mi novia o quieres casar conmigo? Y la mujer se va a quedar así, oye, ¿cómo? Estamos tomando un helado tranquilo, ¿no? O sea, no, pues, no, ¿verdad? Le invitas un helado, después te mandas mensajes por WhatsApp, ¿verdad? Le haces el seguimiento, le invitas al cine. Bueno, pasa, no sé, un mes y ahora sí le pides que sea tu novia, ¿verdad? No va a ser luego o luego. Y pasa un año y ahora sí le dices, oye, ¿quieres ser mi esposa? O sea, fue un seguimiento. Lo mismo pasa con los prospectos. Los tienes que enamorar prácticamente, ¿no? No lo dejas ahí botado y ya. No. Por eso es importante hacer un buen seguimiento para cerrar ventas y, obviamente, ganar dinero, ¿bien? Ahora, gracias al internet puedes prospectar diario 10, 20, 30 o más personas, lo que muy difícilmente se puede lograr de manera presencial. Mira, yo te platico así rápido, rápido. Yo cuando empecé, te digo, con esto de las ventas, con redes de mercadeo, yo vendía productos de nutrición. Yo lo que hacía, fíjense, o sea, en mi desesperación, pues, era irme a ferias de, pues, de emprendimiento, o, pues, ferias así para prospectar gente, ¿no? Incluso en el centro comercial. Me acuerdo que una vez me fui súper tempranito al centro comercial. Creo que llegué como a las 9 de la mañana y empezaba a hablarle a desconocidos. O sea, y quería yo sacarles el teléfono, su nombre, para después, obviamente, hablarles y venderles mi producto, ¿no? Mi producto que en ese momento estaba vendiendo. Bueno, pues, terminé a las 6 de la tarde súper cansada. Tal vez, si generé, pues, sí, a lo mejor generé unos 20 números, probablemente sí. Pero desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y estar ahí todo el día. Y lo peor de todo es que son prospectos que no son calificados. Me dieron el número, pero me lo dieron mal. A uno les hablaba después y me decían, no te conozco, no sé quién eres. Entonces, no se venden ni una sola venta. O sea, no venden ni un solo producto de eso. Y me tardé todo el día. Dije, Dios mío, o sea, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa con el internet? Con el internet puedes estar en tu casa tranquilamente haciendo otras actividades mientras tienes tu sistema generándote prospectos calificados, ¿ok? Sin estar yéndote al centro comercial, prospectar en frío, todo eso que ya es del pasado, ¿no? Ahora, no te digo que no lo hagas, lo puedes hacer. Adelante, hazlo, ¿verdad? Yo tampoco te voy aquí a cerrar las puertas, las salas. Hazlo, ¿verdad? Pero, pues, tener presencia en internet es muy diferente, ¿no? Entonces, tener presencia en internet te da la ventaja de que sean personas con mentalidad emprendedora las que te busquen a ti, ya sea que estás buscando personas para tu negocio, ¿verdad? Porque a lo mejor estás en un negocio multinivel, o a lo mejor personas que quieran bajar de peso, o personas que quieran comprar una casa, o personas que quieran comprar un perfume, pero ellos ya te van a encontrar a ti. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es el mayor error que comete un emprendedor? A ver, pon ahí en el chat, ¿cuál será el mayor error que tú crees que comete un emprendedor? ¿Cuál será ese error que cometemos? Porque yo también lo cometí. Yo lo cometí, como no tienes idea, y por eso me rechazaban, me decían, no quiero nada de ti, no quiero tu producto. Bueno, te voy a decir cuál es. Promover su negocio, su producto, su servicio. Yadira, ¿pero qué me estás diciendo? Si yo tengo que promover los perfumes que vendo, ¿no? Yadira, ¿pero yo tengo que promover las casas que vendo, verdad? Yo tengo que promover, no sé, la ropa que vendo, mi negocio, mi negocio multinivel, mi servicio, ¿no? Mis consultorías. Yo tengo que promover, promover eso. O sea, sí, pero no. Pero la realidad es que, acuérdate, tienes que promoverte a ti, ¿ok? ¿Cómo tú les puedes ayudar a esas personas? ¿Cómo tú, con tu experiencia, con tu conocimiento, ¿ok? Puedes tú ayudarles. Acuérdate, lo primero que tienes que tener en mente es ayudar, 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 ayudar. Acuérdate que ayudar es igual a vender. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú estás ayudando, 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 la gente te deja de ver como vendedor y te empieza a ver como una persona en la que puede confiar. Si una persona confía en ti, créeme que vas a hacer ventas. Entonces, deja de promover ya en redes y en todos lados que si el perfume maravilloso, que si mi negocio maravilloso, el mejor del mundo, no. Ok, entonces, la gente se une a ti y no a tu compañía, producto o servicio. La gente se va a unir a ti si ven que eres una persona que los puede ayudar y que resuelve sus problemas. O sea, yo, por ejemplo, cuando te digo, empecé con todo esto del internet, no sabía ni por dónde empezar. O sea, obviamente me topé con muchas personas que me decían, oye, te vendo esto, te vendo este curso, te vendo este coaching. Y yo decía, o sea, pero yo lo que quiero es alguien que me ayude, que realmente sea una persona que me, que de verdad me va a ayudar. Entonces, encontré a un chico en ese entonces, tenía su blog, su página web, y me estaba dando información valiosa. O sea, me daba consejos, me daba tips gratis con videos de YouTube y yo empecé a confiar en él. Después me dijo, mira, tengo un curso gratis, me dio el curso gratis, y después me dijo, mira, ahora tengo este curso, obviamente ya es más avanzado, pero cuesta, creo que en ese momento 100 dólares, algo así. Yo dije, pues yo sí te lo compro. Yo sí te lo compro porque me has demostrado que sin yo pedirte nada, pues tú me has dado mucho, ¿no? Entonces, pues claro que te voy a comprar a ti. Y bueno, me hice su socia, ¿verdad? Por algún tiempo. La verdad es que sí le compré varias cosas más. Entonces, fue una buena clienta para él, ¿no? Si tú das información de valor, calidad y que ayude a tus visitantes, ellos te darán su confianza y dejarán de verte como un vendedor. ¿Bien? ¿Sí se entiende esta parte? A ver, pónganme ahí en el chat, chicos y chicas. Mujeres, hombres, de todo, ¿verdad? Aquí veo que más hay mujeres, hombres, de todo, ¿verdad? Rosemary, Saulo, Milton, Josué, Jesús, Fernando. Entonces, ¿sí se entiende esta parte? De que si tú das información valiosa, la gente te va a dar su confianza. ¿Sí se entiende esta parte? A ver, pónganme ahí en el chat. Bueno, ¿cómo hacer un buen seguimiento y no perseguimiento? ¿Verdad? O sea, no perseguir a las personas. O sea, no se trata de andar ahí hostigándolos, ¿verdad? Ahí andar de acosador, ahí andar ahí vigilándolos casi, casi. Yo ahora sí, yo ahora sí. O sea, yo les hablaba por teléfono y les... Pues sí, o sea, la verdad es que pues uno quiere vender, ¿no? Y se vale, o sea, está bien. Yo no digo que esté mal, porque al final de cuentas es el trabajo que estamos haciendo. Pero, ¿cómo hacer un buen seguimiento? Bueno, es importante que sepas que para que una persona te compre algún producto o se una a tu negocio, necesita mínimo de cinco a ocho contactos antes de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque la persona, pues, muchas veces dice, bueno, sí, ya vi la oferta, ya vi tu producto, déjame pensarlo, déjame ver si sí, o si mejor lo compro con fulanito de tal, o fulanita de tal, o mejor me voy para acá, o mejor me voy para allá, ¿no? Tengo que platicarlo con mi esposo, con mi esposa, con la almohada, ¿verdad? Tengo que platicar en la noche con la almohada, a ver qué me dice. Bueno, en lo que está en eso pensando y que sí, que no, tú debes de seguir mandándole información. ¿Pero qué? Información valiosa. Información que le ayude a tomar una decisión sobre, pues, sí, la competencia, ¿verdad? Porque obviamente también hay más personas que le están mandando igual información de perfumes, de casas, de lo que sea que vendas, ¿ok? De marketing, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tú ahorita, no es la única clase a la que has asistido de marketing, ¿verdad? Yo creo que has asistido a más, te has suscrito, te ha llegado más información, ¿no? Tal vez viste más publicidad en Facebook y te ha llegado más información, te ha llegado más personas que te dicen y te venden esto y te venden aquello de marketing, lo que sea, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser, acuérdate, cuál va a ser la diferencia para que te compren a ti y no a la otra persona? Pues que ellos van a ver en ti que tú les estás ayudando, ¿ok? Y que obviamente estás ahí, estás ahí, estás ahí, estás ahí y no los abandonas, ¿no? Porque como te decía hace ratito, muchas veces decimos, ya me dijo que no a la persona y ya, lo olvido para siempre y ya lo dejo. No, no, o sea, con un sistema tú puedes estarle mandando información sin acosarlo, ¿verdad? Sin perseguirlo, pero que la persona diga, ay, mira, me sigue mandando información, se sigue acordando de mí, ¿va? Cuando desarrollas tu negocio a través de internet, tienes la oportunidad de utilizar un maravilloso invento del hombre llamado WhatsApp, ¿sí? O sea, el WhatsApp nos va a ayudar para hacer ese seguimiento, pero acuérdate que va a ser un seguimiento donde tú le vas a ayudar a la persona a tomar la decisión de que te compren. Una vez que hayas creado esa relación de confianza con tu seguimiento a través de tus mensajes, llegará el día en que ellos tomen la decisión definitiva y quieran formar parte de tu equipo o te compren tu producto, tu servicio o lo que sea que estés vendiendo sin presiones y sin dramas. Ahora, obviamente, esto es como una bolita de nieve, ¿verdad? O sea, ¿se cuenta es una bolita de nieve? Y se va haciendo grande, 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 grande. Tienes que ser perseverante, tienes que ser disciplinado. No puedes decir, ay, pues ya le mandé una vez un mensaje y pues ya no, y me desanimo y dijo que no y no. Tienes que ser perseverante. Ahora, por eso es importante que tengas muchos prospectos, porque una de las razones por las cuales los emprendedores se desaniman es que, por ejemplo, tienen, no sé, su lista, no sé si tengas una lista de clientes o prospectos en tu cuaderno, y dices, bueno, Pedrito, Rosita, Francisco, lo que sea, 10 personas, ¿no? Entonces, tu negocio depende únicamente de esas 10 personas. O sea, tu negocio está en manos de 10 personas. Y si esas 10 personas no te compran, ya fracasaste rotundamente, ¿verdad? O sea, dices, si no me compra Francisquito, Rosita y, no sé, Juanita, ya no tengo a quién más decirle. No, no hagas que tu negocio dependa de 5 o 6 personas. No. Por eso tú diario tienes que tener nuevos prospectos, porque si Rosita te dijo que no, pero la tienes en seguimiento, pues ya tienes a Francisquito y tienes a Jesucito que te llegó hoy, ¿no? O sea, diario tienes que tener nuevos prospectos para que tu negocio no solo dependa de 3, 4, 5, 10 personas, ¿sale? Bueno, ya casi terminamos, ¿ok? No se preocupen. Solamente les voy a dar un poco más de información. ¿Cómo manejar las terribles objeciones? Pónganme en el chat a quién le da miedo manejar las objeciones. Pónganme en el chat. Sí saben lo que son objeciones, ¿verdad? Cuando te dicen, no tengo tiempo, no tengo dinero, déjame pensarlo, es que no sé, es que... A ver, pónganme en el chat. ¿A quién le da pánico manejar las objeciones? A ver, ponme ahí en el chat. ¿A quién le da pánico manejar las objeciones? A ver, dice Mike. Yo, ¿quién más? ¿A quién más le da miedo? Yo he dejado de vender por eso. Ah, mira, Saulo, yo he dejado de vender por eso. Fernando, es un desafío. Exacto. Miren, yo les voy a platicar cuando les digo que estaba yo en mi negocio de redes de mercadeo. Porque, mira, al final, redes de mercadeo multidivel son ventas, ¿verdad? Es un negocio. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Pues, sucedía que al momento de darles yo la presentación de mi negocio, y ya era el momento del cierre, ¿no? De donde le dices a la persona, pues, si ya está listo para ingresar, o está listo para empezar, pues, ahí me ponía yo bien nerviosa, se los juro. Yo sudaba frío. Yo decía, ay, Dios mío, ayúdame. Porque, de verdad, si me dice que no tiene el dinero, me voy a desanimar, me voy a poner triste, o no sé, no sé qué decirle a una persona que me dice que no tiene dinero, o que no tiene tiempo, o que tiene que pensarlo, ¿no? A mí me pasaba muchísimo. Bueno, hay dos formas. Hay dos formas de manejar las objeciones, ¿ok? Yo te voy a enseñar las dos formas. Pero la realidad es que si tú estás haciendo tu negocio correctamente a través de internet, no se manejan objeciones. ¿Por qué? Porque prácticamente las personas que llegan contigo ya están decididas a comprarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque tú no lo sepas, las personas te están viendo. Tú a lo mejor piensas que nadie te ve, pero sí, te están viendo en tu canal de YouTube, te están viendo en tu Instagram, te están viendo en Facebook, en WhatsApp, la información que le mandes. A lo mejor ellos están calladitos, calladitos, pero te están viendo, te están viendo, te están viendo. ¿Qué pasa? A mí me sucede que, por ejemplo, hay personas que llegan a mí y me preguntan, oye, Yadira, pues es que te vi en un video de YouTube y pues quisiera saber más información. Ah, pues sí, mira, te doy más información, ta, 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 ta. Empiezo a hacer el, pues, a darle toda la información. Me dice, ah, bueno, es que también tengo esta duda y esta duda. Ah, ok, mira, pues es así, es así. Lo único que hago es resolver dudas. Y ya me dicen, ah, bueno, ¿cuánto es el costo de tu mentoría? No, pues tanto. Ah, ok, bueno, entonces déjame ver. Perfecto. Lo dejo ver. Al día, a los dos días, oye, ¿sabes qué? Ya tengo el dinero. Ya tengo el dinero de prensa. Perfecto. No debatí objeciones. ¿Por qué? Porque ellos se convencen solitos. Ellos se están convenciendo solitos con la información que yo les estoy proporcionando a través de mis redes sociales. Ok, ellos se están convenciendo solitos. Claro, que a lo mejor hay personas que me digan, oye, no puedo hoy, pero empiezo en cinco días o empiezo en una semana. Ah, perfecto. Te contacto tal día para comenzar. Sí, pero ya es diferente a que tú estés ahí diciendo, oye, pero ¿por qué no tienes dinero? Pero sí, este, o sea, ese tipo de debatir objeciones, ¿no? Oye, ¿por qué no tienes tiempo? Todos tenemos 24 horas, bla, bla. Porque eso es desgastante. La verdad, es desgastante. Y también el prospecto se siente nuevamente acosado. Ahora, yo en mi programa también de mentoría enseño cómo debatir objeciones, ¿no? Si es que también tú quieres saber, yo también lo hago. O sea, no crean que no. Yo también hablo directamente con las personas y debatir objeciones, pero la realidad es que la mayoría de las personas ya llegan, pues, casi, casi con el dinero en mano. Así se las forman, ¿no? O sea, dinero en mano. Y con las personas que hablo, ya saben, ¿ok? Ya me conocen. Entonces, por eso es muy importante tu marca personal. Por eso es muy importante tu marca personal. Porque con tu marca personal ya te vieron en YouTube, ya te vieron en Instagram, ya te stalkearon por todos lados. Por eso les digo, ya no, si lo haces, ya no estés publicando memes, accidentes, política, porque eso no va a atraer, eso no va a atraer a tus prospectos. Más bien los va a hacer que se vayan, ¿no? Hay que saber manejar nuestras redes sociales de forma correcta. Al tú tener presencia en internet, lo que vas a hacer es atraer personas calificadas, es decir, personas que les interesa tu nicho de mercado. Entonces, ellos, al encontrarte a ti, necesitarán de ti, de tus conocimientos y habilidades para tener éxito. Y, por lo tanto, serán ellos los que se acerquen a ti. ¿Notan la diferencia? ¿Notan la diferencia de rogar, de insistir, de convencer a que ellos sean los que piensen y digan, lo necesito a él, la necesito a ella, necesito comprarle. Esa es la diferencia de cómo atraer prospectos, ¿ok? Bueno, chicos, pónganme en el chat si hasta aquí piensan que esta información les ha ayudado. Pónganme en el chat si les ayudó esta información. Pónganme, por favor, ahí en el chat si les ayudó esta información. A ver, escríbanme ahí en el chat, dice Fernando que sí, ok. A ver, pónganme alguien más. Saulo dice que sí, ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice, sí me ayudó. Bueno, hasta ahorita Fernando y Saulo. Bueno, ahora sí, a partir de ahora les voy a explicar lo que es mi programa de mentoría, de coaching personalizado. Obviamente solo es para personas que estén dispuestas a, pues, invertir. Definitivamente sí, invertir tanto tiempo como dinero, ¿ok? Por eso no es para todos, ¿verdad? Si a lo mejor en tu mente piensas, ¿sabes que yo lo quiero todo gratis? Pues no, ¿ok? No va a ser todo gratis. ¿Por qué? Porque tanto tú te dedicas a las ventas, yo también, ¿no? Así como tú quieres que tus prospectos te compren, yo también quiero que mis prospectos me compren, pero obviamente lo que quiero es ayudarlos, ¿verdad? Lo que quiero es ayudarlos a que tengan resultados. Entonces, si tú dices, no, yo quiero todo gratis, no me interesa, yo solo vine a ver, no me interesa comprar nada, adelante. No hay ningún problema y amigos como siempre, ¿vale? Pero si tú eres una persona que dices, yo sí quiero seguir aprendiendo, yo sí quiero que me ayudes, yo quiero lograr mis sueños, mis metas, bueno, desde entonces, ahora sí te voy a enseñar de qué se trata, ¿vale? Bueno, una vez hecho esto, tengo un programa avanzado de marketing digital. Es un programa de coaching donde enseño de forma, ojo, personalizada. Ojo con esto, no es un curso, ¿verdad? Porque luego me dicen, oye, ¿y tu curso cuánto cuento? No, no es un curso. Un curso es entras a un sitio web, ¿no? Te dan videos, un área de miembros, y te dicen, pues ve los videos y que Dios te ayude, te dan la bendición. Y nunca vuelve más a saber de la persona, ¿no? Y tú, pues ahí a ver cómo le haces. Si tienes dudas, pues a ver a quién le preguntas, ¿verdad? Porque, no, yo lo que hice ya fue te bendí mi curso y ya y hazle como tú quieras. No, este es un coaching de forma personalizada donde literalmente te voy a tomar así de la mano y te voy a enseñar cómo crear y escalar un negocio digital, vender cualquier producto o servicio por internet y facturar al menos 2,000 a 5,000 dólares mensuales. Es lo que vengo haciendo todos estos años, aplicando mi propio método y ahora se lo estoy enseñando a mis clientes de mi programa más avanzado. Bueno, ¿cuánto cuesta? Antes de todo esto te diré todos los bonos que vas a tener acceso ok, déjame vengo a esta página ok, aquí, de hecho te la voy a poner en el chat para que lo cheques y tú, pues también lo veas tal vez ya con más calmita después. Esto es a todo lo que vas a tener acceso bien, de hecho aquí hay algunos testimonios por ahí una persona me estaba preguntando que si había testimonios bueno, aquí hay algunos testimonios bueno, rápido te voy a decir a todo lo que tienes acceso sí, todo, todo lo que tienes acceso primer módulo dominio mental los secretos revelados para reprogramar tu mente y tener una vida y negocio sin límites lo primerito que tenemos que cambiar es acá la mente, ¿verdad? porque ah, cómo nos gusta pensar negativamente ¿verdad? todo lo pensamos negativamente es que no me va a funcionar es que si me estafan es que si pierdo mi dinero es que a mí todo me sale mal ¿verdad? no, eso lo tenemos que cambiar y empezar a pensar positivamente yo te voy a enseñar cómo reprogramar tu mente el poder de tu personal branding cómo ser una persona atractiva y un imán de nuevos clientes este es otro módulo embudos ninja el método secreto para vender lo que sea por internet te voy a enseñar cómo hacer tus embudos de marketing ¿ok? tus embudos de marketing aquí ya no te mostré pero bueno ahorita bueno si tú estás aquí seguramente ya viste mi curso si no, bueno es un curso que te di previo, ¿verdad? a esta clase donde te enseño precisamente cómo usar el marketing digital para ganar dinero ¿ok? ese es un embudo de marketing espero que si hayas visto este entrenamiento bueno otro módulo el email marketing cash el secreto mejor guardado para escribir emails que literalmente te imprimen miles de dólares YouTube hacks a mí me encanta YouTube hacks ¿ok? porque con YouTube vas a aprender la fórmula de SEO probada para posicionar tus videos en los primeros resultados de búsqueda o sea vas a hacer tus videos ¿te acuerdas que te dije que puedes hacer un video en YouTube y obviamente atraer gente? bueno no es tan fácil no es tan fácil hay que saber cómo hacer videos de YouTube qué tipos de videos de YouTube va a hacer para atraer prospectos ¿verdad? porque si tú me dices ay sí ahorita subo un video de YouTube y a ver pues ahí te vas a quedar esperando porque hay que saber posicionarlos para atraer tráfico yo aquí te lo enseño el poder de Instagram cómo hacer miles de dólares y posicionarte como una autoridad acuérdate te vas a posicionar como una autoridad no como un vendedor vamos a usar también Facebook Facebook Cash ¿ok? cómo monetizar tu perfil de Facebook es muy importante acuérdate lo que te dije una probadita tienes que tener tus redes sociales bonitas ¿ok? bonitas cero cosas trágicas accidentes negativas eso ya no mensajes que venden te voy a dar mensajes ¿ok? para prospectar y obviamente hacer ventas constructor de embudos de marketing es un sistema completo para crear tus embudos de marketing mira de hecho te lo voy a mostrar es este de acá que se llama Divi puedes buscarlo en internet así tal cual Divi y puedes ver los precios tú aquí mira aquí vas a ver que dice los precios 89 dólares por año ¿ok? tú decides si lo compras acá a mí me gusta mucho este sistema para hacer todas mis páginas de venta de captura todo 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 ok ok ando por acá vas a tener acceso a un área secreta de miembros de hecho mira déjame vengo para acá este es el área secreta vas a tener un usuario una contraseña o sea yo te voy a ir diciendo qué videos ir viendo mentalidad primeros pasos embudos en Instagram YouTube este es el área de miembros secreto bien acceso a un grupo privado en Facebook en ese grupo privado brindo más información obviamente ahí subo todas las mentorías que yo te voy a estar dando entonces es un grupo privado vas a este es yo creo que sería el más importante de todos vas a desarrollar una relación de mentoría personal conmigo o sea es lo que te decía no es un curso más sino que aquí tú me vas a poder preguntar a mí lo que tú quieras lo que tú quieras lo que tú quieras hay personas que hay gente que a veces me mandan mensaje a las 8 de la noche y yo con mucho gusto les respondo ¿por qué? porque yo ya pasé por eso de que estás en un curso y nadie te responde y te sientes frustrado no o sea obviamente si me lo mandas a las 2 de la mañana pues no ¿verdad? pero esto es lo más importante porque es como yo te voy a transferir todos mis conocimientos me puedes exprimir sacarme todo el cubo para tu negocio ¿ok? acceso directo a ir a Monroy acuérdate vas a tener acceso a mi whatsapp personal preguntarme lo que tú quieras maestría en marketing digital ¿ok? guión para cerrar ventas por teléfono también te voy a dar un guión un guión para cerrar ventas ¿sí? o sea no te preocupes no creas que ay me voy a poner aquí a hablar por teléfono llamadas en frío no estas llamadas que tú vas a hacer son con personas que literal ya tienen la tarjeta para pagarte ya nada más es un mero trámite ¿sí? pero hay personas con las que sí vas a tener que hablar ¿vale? ahora te voy a dar llamadas de mentoría en vivo ¿ok? son grupales pero yo me voy uno a uno con cada persona no creas que les doy una clase y ahí a ver quién entendió no o sea yo me voy uno a uno contigo no sé por ejemplo te digo a ver Ángel ¿cómo vas? cuéntame ¿qué pasó? ¿cómo vas? ¿en qué vas? y hasta que hayamos terminado con tus dudas ahora sí a ver David vamos con David ¿ok? y es bueno la verdad la retroalimentación es muy buena porque eso te ayuda también a saber lo que otros hacen te ayuda a ti regalos digitales bueno si tú me dices ya ya no sé qué vender no tengo nada que vender no sé ni por dónde empezar puedes vender mi propio mi propio programa de coaching o sea esto que te estoy presentando lo vendes y te ganas el 50% de comisión ¿sí? o sea está genial está genial y puedes ofrecerlo como si fuera tuyo todos mis regalos les pones tu nombre ni siquiera me necesitas mencionar tú dices es mi programa y ¿qué pasa? las personas que ingresen pues obviamente yo soy la que les va a ayudar ¿verdad? yo soy la que los va a guiar tú lo único que tienes que hacer es venderlo y te ganas el 50% de comisión eso también te ayuda porque por ejemplo bueno ahorita te voy a decir el costo pero por ejemplo si tú haces dos ventas con dos ventas que tú hagas ya estás pagando tu coaching con dos con dos o sea ni siquiera tienen que ser 20 ni 30 no con dos personas que compren el coaching con con tu enlace contigo tú ya pagas tu coaching ¿ok? tú ya pagas tu mentor o sea dos personitas dos personitas que quieran aprender todo esto y listo oferta irresistible millonaria crea tu propia oferta igual voy a crearte una oferta si me dices ya ya no sé qué vender igual te voy a crear una oferta desde cero ¿bien? entonces estos son los bonos revisa esta página ahí te la puse en el chat para que obviamente pues con más tranquilidad veas todos 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 los los bonos ¿vale? ahí están todos los bonos bueno entonces te tengo una buena y una mala noticia ¿ok? una buena y una mala el programa la buena es que el programa tiene un costo únicamente de 100 dólares mensuales y adhiera durante cuánto tiempo es lo que siempre me preguntan durante cuánto tiempo el tiempo que tú quieras va a depender de ti si tú dices no pues sabes que yo nada más en un mes yo este entro y en un mes pues absorbo todo hago todo lo que me vaya diciendo yadira pues un mes no hay ningún problema aquí no es como la universidad que te vas a aventar cuatro años ni cinco nada de eso ¿eh? o sea nada de eso aquí por lo que yo te voy a enseñar es lo que necesitas hacer no te voy a dar más paja ni nada pueden ser un mes pueden ser dos pueden ser tres pueden ser seis pueden ser un año todo va a depender de ti todo va a depender de ti esa es la mala noticia la buena noticia es que depende de ti la mala noticia es que depende de ti ¿ok? o sea puedes ser buena o mala noticia o sea si tú eres de las personas que se aplica que sí quiere darle con todo pues es una buena noticia ¿no? pero si eres una persona que dice ay no no voy a hacer nada lo hago ahora que cante el pajarito pues ya lo hago es que hoy me deprimí no o sea si eres una persona que sí toma acción pues puedes hacerlo en un mes máximo si quieres dos meses tres meses tú decides tú decides yo no te voy a poner el tiempo yo no te voy a poner el tiempo yo te voy a ir dando la información tú me vas a ir dando el ritmo ahora la mala noticia también es que el programa inicia este miércoles tres de julio ok o sea pasado mañana ¿cuál va a ser la primer clase en vivo que vamos a tener? la primera mentoría oferta irresistible millonaria vamos a crear tu propia oferta en internet desde cero y generar miles de dólares todos los días si tú ya tienes un negocio pues te voy a te voy a ayudar a crear tu oferta para tu negocio ok alguien por ahí me decía perfumes bienes raíces o sea lo vamos a ver desde cero cómo cómo crearte esa estrategia si no tienes nada también vamos a crearte esa estrategia ok dices no sé qué vender ahí vamos a ver qué es lo mejor para ti luego vamos a crear lo que es tu embudo ok vamos a crear tu embudo de marketing para esa oferta así van los pasos luego ya que tengas todo tu embudo todo tu embudo hecho ya todo armadito todo bonito vamos a crear una publicidad en facebook ok para instagram también te voy a enseñar la forma más sencilla de hacer publicidad pagada y atraer cientos de prospectos al instante y cerrar ventas puedes invertir desde un dólar diario o sea ni siquiera es tanto dinero y con un dólar te pueden empezar a llegar buenos prospectos y puedes empezar a hacer un buen seguimiento y cerrar tus primeras ventas si esto le vamos a poner rapidez porque yo lo que quiero es que veas resultados verdad o sea no se trata de aquí tardarte como te decía un año como en la universidad tres años no esto es tomas el conocimiento lo aplicas ves resultados a diferencia de la escuela donde estudias cuatro años verdad sales buscas trabajo a ver quién te da trabajo y luego bien mal pagada todo si o no la verdad a mí me pasó no aquí es aplicarlo luego instagram y facebook cash ahí donde te voy a enseñar lo que todo lo que es tu marca personal lo que hablamos hoy en tus redes sociales tráfico con youtube vamos a hacer también tráfico orgánico o tráfico gratuito verdad porque los dos son importantes o sea acuérdate que aquí estamos acuérdate que dijimos que estamos en un negocio verdad que en un negocio se invierte tiempo y dinero verdad pero acuérdate que cada dólar que tú inviertas se te va a regresar multiplicado eso es lo que tú tienes que pensar entonces vamos a ver tráfico con youtube te voy a enseñar cómo posicionar tus videos tu canal de youtube para que atraigas clientes esos son gratis tarda un poco más no te voy a decir que es inmediato tarda un poco más pero a largo plazo a largo plazo te ayuda porque es bueno tengo tráfico gratis y tengo tráfico pagado o sea te llega de todos lados de todos lados te va a estar llegando prospectos y por último cierre de ventas el lead vas a aprender a cerrar ventas por whatsapp y por teléfono a prueba de objeciones y excusas te voy a enseñar cómo cerrar ventas ¿sí? entonces una vez que tú ya sepas esto estos tres cuatro cinco seis cositas obviamente las vamos a ir viendo poco a poco ¿verdad? no te voy a olvidar ahí te voy a decir haces tú ya que Dios te bendiga no yo te voy a ir llevando de la mano acuérdate en cada uno de estos módulos pero pues tú también tienes que poner de tu parte en hacer las tareas ¿verdad? una vez que tú ya sepas esto tú ya puedes después obviamente ya dices ya lo aprendí dices ya ya dirá ya me siento bien ya creo que ya no es necesario que pague los cien dólares el siguiente mes ¿no? puede ser al segundo o al tercer mes y simplemente lo que vas a hacer es aplicarlo aplicarlo y ganar dinero eso es todo ¿ok? eso es lo que tienes que hacer entonces te tengo otra mala noticia ¿ok? esto es para que tomes acción así ya ahorita ¿te acuerdas que te hablé del constructor del constructor de Divi ¿verdad? que está acá puedes tú visitarlo ¿eh? es este de acá este de Divi nada más que ya no sé cómo cerrarle aquí no me parece la bueno voy para atrás puedes venir tú a visitar Divi acuérdate el precio es de 89 dólares al año aquí tú puedes verlo ¿eh? o 277 al año también obviamente yo te recomiendo este de 89 dólares ¿verdad? bueno tú no vas a pagar 89 dólares yo te voy a dar una licencia gratis pero te tengo una mala noticia ya me quedan poquitas licencias ¿ok? o sea ya me quedan poquitas licencias porque yo pagué la pues digamos que la licencia para poder regalar licencias pero a mí nada más me dan 10 bueno nada más me quedan 5 entonces si tú ingresas ¿ok? te voy a dar una de esas licencias pero ya nada más son 5 las que me quedan ¿ok? 5 si tú no ingresas para el miércoles que te dije ¿verdad? el que empezamos pues tú tendrías que pagar ya tu licencia aparte ¿verdad? ya tendrías que tú pagar tus 89 dólares pues no creo que los quieras pagar ¿no? o sea te ahorrarías esos 80 o sea 90 dólares ¿verdad? entonces solo 5 ya me quedan 5 ¿ok? tú decides si quieres pagar 189 o nada más 100 dólares ¿ok? son al año digo no es tanto pero pues yo preferiría ahorrarme los 89 dólares o sea si fuera tú pues me ahorro 89 dólares para que yo te dé esa licencia porque acuérdate que ya nada más me quedan 5 licencias ¿ok? entonces pues yo te diría yo te diría que sí porque acuérdate si no la pagas pues ya la pagas tú aparte no sé yo tendría que ya después buscar pagar otra vez otra de otras licencias pero pues ahorita no ahorita me quedan 5 entonces aprovecha una de esas 5 para tu sistema de prospección acuérdate puedes venir tú a Divi y aquí puedes hacer todas tus páginas de venta de captura todos los blogs áreas de membresía todo la verdad está súper bien este sistema ¿eh? mira aquí tú lo puedes ver pero además yo te voy a decir cómo usarlo ¿eh? no creas que te voy a te voy a dejar ahí a ver hazlo como tú quieras no yo incluso te voy a pasar las plantillas que necesitas todo lo que necesitas o sea no te voy a dejar solito a que tú le investigues cómo usarlo obviamente no de hecho aquí en la parte de técnica en esa parte que es también muy sencillo ¿eh? yo te enseño cómo crear tus embudos tus páginas para tu embudo con Divi todo tus páginas todo todo pero nuevamente te vuelvo a recordar solo me quedan 5 licencias ¿va? para que aproveches una de esas ok antes del miércoles de hecho porque pues este para que ya tengas listo todo bueno entonces ya ahora sí para cerrar piénsalo por un momento si tan solo con mi programa de coaching te permitiera generar de 500 a 1000 dólares extras al mes en los próximos meses ¿valdría la pena para ti? yo te pregunto ¿valdría la pena para ti? obviamente después puedes generar eso y más simplemente ponte la mente ok lo que ya gano en mi trabajo donde sea ¿qué tal me caerían 500 dólares o 1000 dólares extras? pues yo creo que bien ¿no? si este ingreso extra te permitía liquidar algunas de tus deudas sentirte libre de esa carga ¿no? que pareciera que nunca podría deshacerse pues yo creo que vale la pena si gracias a este sistema pudieras renunciar a tu empleo pasar más tiempo con tu familia incluso cambiar de carro o casa en los próximos 12 a 24 meses bueno esto y más podría ser mi programa de coaching para ti ¿estás listo para comenzar? acuérdate pues simplemente aquí te voy a poner si tú ya estás listo estás lista te voy a poner aquí el enlace para iniciar acuérdate empezamos el miércoles empiezo el miércoles con la primer mentoría donde acuérdate que es personalizada no es un curso yo te voy a guiar de la mano ese es el enlace ahí está no sé si ya lo ves ya lo puse ahí en el chat entonces te va a mandar a Paypal obviamente si no tienes Paypal si tienes Paypal pues pagas con Paypal si no tienes Paypal pues le das aquí en abrir una cuenta y pues ya te manda para acá pones tus datos vamos a poner que estás en Estados Unidos o no sé en Ecuador por ejemplo o en puede ser cualquier país Guatemala en el país que estés pones tus datos tu tarjeta y listo le das acá abajo abrir cuenta y suscribirse ¿vale? y ya inmediatamente tú haces tu pago pues me mandas así a rayo veloz un mensaje me dices ya hice mi pago ya dirá perfectísimo y ya este nos reunimos ¿ok? va a ser una reunión por Zoom ¿ok? para empezar a ver tu negocio así que pues bueno chicos chicas esto sería todo me dio de ahora muchísimo gusto haber estado aquí con ustedes espero de verdad que les haya ayudado esta clase apliquen lo que aprendieron y pues bueno acuérdense estamos en julio mitad de año yo nada más te pregunto ¿cómo quieres acabar este año? ¿con cuánto dinero mensual quieres estar ganando este año? así que yo estoy para ayudarte para lograrlo juntos y pues solamente tienes que tomar la decisión ¿vale? bueno les mando un fuerte abrazo buenas noches que estén muy bien y bye bye ¿vale? bueno yo no me he me he me he me he Gracias.